Música Traigo a la Kika bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no se me pase si yo de ahora Pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos cartales que te tupan el canton Yo no fui, no sé qué, andoné, rapapón Un chingo como tú, que se tira de pelón Esto es 100% México, no me hace el rucón Con cadena diametada, que hace juego con sus clavas Siempre carga la lapada al millón, el rucón Tu gente ahí estaba, todos las a la tejana Fumando las marihuana, pura cruz Esos joints No quedan ni vallas, lloro repleta la cacha Con las más bellas muchachas, al rucón Siempre lo vayan y salla Escapaba de gala, a la barra hago juego No sé nada ya está, ven aquí te... Escapaba de gala, a la barra hago juego No sé nada ya está, ven aquí te manda por... Esfuman tomota ahora Esfuman tomota ahora Ahora pues, ándale, donde me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámele a tu cotallón Tengo unos carnales que te tumban el falcón Yo no fui, no sé qué, andé, qué, navajón Un chingo como tú, que se tira de pelón Esto es 100% México, no me hace el rucón La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas Y algunas son detonadas Hasta la voz del rucón La banda no para bolsitas de las más caras Llen en tu vida la cara, nunca llegue el pandillón El grupo es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre su envía Los haters llenos de envidia No creen eso de la tibia con potas y cocaína Me gusta andar por la sierra Crecí entre los matorrales Ya aprendí a sacar las puestas Nomás con tantos costales Me gusta burlar las reyes que tienen los federales No quedan ni bachas Yo no revetan la cacha Con las más bellas, muchachas Al grupo siempre lo guachan y sacan Escapaba, si jala A la barra hago juegos No sé nada, ya saben aquí ¿Quién? Escapaba, ni nada A la barra hago juegos No sé nada, ya saben aquí ¿Quién manda por ti? Y aprendí que en la coyota Música Gracias por ver el video.